¡Oy, oy, oy, oy! Va a haber golpes, va a haber... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Avisa, cabrón! ¡No es el momento, Perka Perkins! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Bob Esponja, que en este caso es Arenita, que está tratando de salvar a fondo de bikini. Nos quedamos exactamente con una pelea con el holandés volador, muchachos. Que hasta ahorita no sé cómo rey le vamos a hacer. Lo jadaré con el lazo. ¿Cómo qué demonios? No creo, no creo. ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! Hay que pegarle en la cabeza. ¡Ah, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Oh, a la baraja! No sé de dónde lo agarramos, muchachos, y no quiero saber. Ah, mira, ya vimos de dónde, ya vimos de dónde. ¿Qué onda, muchacho? ¿Qué onda, muchacho? Tienes que ser más rápido con eso. Más rapidito. ¡Dale, dale, chau! ¡Dale, chau! Ahí andan intentando sus golpes con lasers, con lasers, man. Mira nada más, mira nada más. Andamos acá triqueándolo, muchachos, triqueándolo al chau. Entonces va a estar bastante relax, ¿no? Bueno, es que tampoco es que los jefes de este juego sean impresionantemente complicados, muchachos. Pero bueno, yo me esperaba un poquito más. Mira, ahí viene, ahí viene, salto. ¡Oye! ¡Jalado de los pelos! ¡Jalón de pelos, muchachos! ¡Qué rayos, qué rayos! Esta está raro, está raro. ¡Ay, güey! Aguado, aguado. Y es que nos quedamos así la última vez. No nos quiso entregar la espátula de orito que le prometió a SpongeBob, muchachos. Y yo creo que Arenita se ardió, dijo Nelly, madres, ¿cómo chingados? Si le prometiste algo, esponja, se lo cumples, chau, se lo cumples. Así que estaba, pues, tratando de convencer a este sujetito. ¡Dale! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ándale! ¿Ahí vienes? ¡Ah, madre! Pensé que ya teníamos que... ¡Es que es el último golpe! ¡Es el último golpe! Tampoco es que signifique un reto tan difícil, muchachos. Pues, pues, no sé. Pero de aquí me acabo de topar el mapa, muchachos. Y me estoy fijando que tenemos que ir al balde de carnada porque ahí se va a poner, pero sabrosa la cosa, muchachos. ¡Sabros! ¡Sí, sí va! ¡Ven aquí, perro! Ahora, si quieres más, sucio fantasma asqueroso, ¡sucio! Esta chaqueta nos se ha lavado por lo menos dos veces, desde 1800. ¡Todos, dejen de pelar! ¡Tengo una idea! ¡Sí, güey! ¡Todo! ¡Oh! ¡Ese parece a mi barco! ¡Tiene hasta sus moscas! ¡Eso moho! ¡Qué detalle! ¡Qué bonito! Es que lo que no saben es que el holandés es coleccionador, muchachos. Ese cuate agarra las cosas como que les da un valor, vaya. Un valor fijo a las cosas. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Ya, ya, este... Completamos este nivel al full, ¿eh? Tenemos todos los calzoncillos. Digo, todos los... ¿Vieron? Todas las espátulas y todos los calcetíncillos. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos de viaje en taxi hasta el balde de carnada! ¡Amanach! Estuvo sencillón, ¿no, muchachos? Estuvo bien tranquilo, piche este... ¿Cómo se llama? Paseo por el parque es lo que le venía contando al taxista, muchachos. Así que, oye, carnal, ¿cómo viste? Me peleé con estos güeyes. Y yo iba, ¿a poco, no? ¡Qué loco! ¿No? Y así. Y así es que ahora nos toca ir al balde de carnada a ver qué rayos nos depara el destino. Porque supongo que aquí está lo feo, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? ¡Presentador, última hora! Las autoridades han confirmado que los robots que deambulan por fondo de bikini proceden del balde de carnada. ¡Así es! Justo donde te encuentras ahora, Plankton, el dueño del cubo de carnada, famoso por crear robots cuyo único propósito es sembrar el caos y la destrucción. Niega su implicación en el incidente y aplastará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es lo que confesó el buen Plankton. Y esto ha sido todo por hoy en las noticias de fondo de bikini. Soy Perka Perkins. No sé por qué no le pusieron Perka Perkins y es el mejor de la vida. Buenas, buenas, ¿cómo están? A la baraja que iba a explotar todo, muchachos. Pero de esto se trata, ¿no? Aquí hay... ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Ya vieron qué porquería? Ese Plankton es... ¡Ay, güey! Anda ahí. ¡Oh, oh! ¡Eso! Andaba escondidita, muchachos. ¡Escondidibirips! Yo creo que ese se refería en el mapa porque les iba a decir, aquí hay dos cosas. ¿Vean? Pero no, ya agarré una. Supongo que esta pertenece a este mapa. Sí, mira, tal cual. Justo lo que decía, muchachos. Venga, entonces al parecer aquí va a haber... Va a haber golpes. Va a haber madrazos. Oye, ¿tengo 75 de esos? ¡Ah! Tengo hasta de más 86, demonios. Vamos a leer el menú del balde de carnada. Mira, a ver, hamburguesa de carnada, papas fritas de carnada, malteada de carnada, carnada en un palo, carnavalaya, carnada con chile y un pie de carnada. Es nuevo el carnavalaya o algo así. Ahí dice algo de peligro. Pues quién sabe, quién sabe, muchachos. Esto tampoco me da buena espina en un restaurante. Pero vamos a abrir para entrar al laboratorio de Plankton. ¡Anda! ¡Anda! ¿Por qué andan siendo robots como yo, demonios? Y como todos nosotros. Creo que lo único que no hay es de calamardo o algo así, ¿no? A ver. A ver. ¡Oh! Esa esponja se parece a mí. Sabía que más esponja me mataría de un disgusto. Gomi, ¿no? Las saltarinas. Es un robot de esponja. Hay algo raro aquí. Ese güey es el que me estaba espiando en el crustáceo cascarudo, muchachos. Ok. ¡Plankton está detrás de todo esto! Es su palanca que dice, ¿obedecer o no obedecer? Está tratando de hacer algo. ¡Mira el duplicatrón! He registrado el nombre. Así que no se les ocurra robármelo. ¡Qué buena idea! Plankton hiciste muy bien, muchachos. Con esto puedo hacer un robot de cualquiera. Estuve a punto de crear un ejército de robots leales a mis órdenes. Pero se volvieron locos. Ah, se me olvidó pulsar el botón, bueno, la palanca de obedecer a Plankton. Pero ahora estoy en casa y pues voy a arreglarlo, muchachos. Ahora lo voy a poner en obedecer. Así que como va a estar en obedecer... ¿Qué? ¿No funciona? Debería, debería eso funcionar en Minecraft, muchachos. ¡Oh, por Dios! ¿Se hizo un Plankton robot? ¿Demonios? ¡Oh, oh! ¿Pero por qué estoy tan bonito? No lo sé, no lo sé. ¡Ah, a la baraja! ¡Mira nada más! Un robotsote. Hola, somos amigos. Patricio, arenita y... ¡Basta! ¡Prepárense para sufrir! ¡Ay, ay, ay, ay! Va a haber golpes, va a haber... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Avisa, cabrón! ¡No es el momento, Perka Perkins! ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi qué hay que hacer! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Ya está! Pues es que también... Tiene muchos puntos verdes, muchachos. ¡Ey! ¡Hijo de tu madre! A ver, vamos aquí, le tienes que pegar. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Cabrón! ¡Ale, ale, ale, perro! ¿Le tendría que disparar, muchachos? A ver, vamos a ver. A ver, regresamos aquí. ¡Oh, que la chingamos! ¡Oh, demonios! ¡Perka Perkins! ¡No me estás ayudando, cabrón! ¡Eso! ¡Le di, le di, le di! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tranquilo, tranquilo, perka! ¡Perka! ¡Oh! ¡Wii! ¡Chingo, están saltando! Ahora vamos a dispararle. A ver, vamos a dispararle a lo demás. ¡Bum! ¡Eso! Oye, tiene un buen de puntos de vida. Puntos de life. ¡Guado, guado, 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 guado! ¡Oh, shit! ¡Se puso ahí! ¡Se interpuso en mi camino! Dijo, no le vas a pegar a mi robot de Sponka. ¡Hijo de tu madre! ¡Vas a ver, cabrón! ¡Vas a ver, hijo de tu madre! ¡Pete, pete! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga! ¡Eso está complicado! Hay muchas de estas cositas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Huye, huye, huye! ¡Vámonos! ¡Disparando, disparando! ¡Oh! ¡Oh, shit! Tarde, tarde. Tengo que darle el de la nariz, muchachos. Siento que es el más complicado. ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡Órale, papi! ¡Órale, papi! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh, oh! Creo que fue muy atrás, muchachos. Muy atrás. Porque me caí asquerosamente. Pero bueno, ya sabemos, muchachos. Ya sabemos. Ya estamos bien. ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡Perfecto, perfecto! Ahora vamos para acá. ¡Uy! ¡Uy! Otra vez ya la andaba cagando, muchachos. Déjame disparar, déjame disparar. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, shit! Ese canal trae todo el power. ¡Venga, caperro! ¡Eso! ¡Disparando, disparando! ¡Ya vi cuál es el punto! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Ven aquí, plantancillo. Creo que está más fácil darle en su madre desde aquí. ¡Vate, cabrón! ¡No te rías, perro! ¡No te rías! ¡Unsale en la mano, en la mano, en la mano, en la mano! ¡Eso! ¡Vámonos! Ya lo tenemos en donde lo queremos, muchachos. Creo que es... Les digo que es más sencillo... ¡Vale, perro! Es más sencillo atacarlo desde aquí, muchachos. Porque arriba... Me está dando mucho en la madre. Y como vieron, ya me di... Ya me di unos buenos golpes yo solito, muchachos. Así es que... ¡Oh, shit! ¿Qué pedo? ¿Qué fue? ¿Fue eso? ¿Fue eso? Venga, perro. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Dispare, dispare, dispare. ¡Toma! ¡Toma! Maldito Plankton. ¡Ya! ¡Déjame disparar! No, no, no. Yo creo que ya esa fuerza arriba. Yo creo que ha de haber dicho ya, ¿no? Ya descubriste mucho el bug. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Me estoy cayendo! ¡No mido a esa madre! Me da mucho miedo esta madre de SpongeBob, muchachos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, oh! ¡Yo no! ¡Oh, hijo de su madre! Este güey vino a atacarme específicamente a mí. ¡No! Me detuve, me detuve tontamente, muchachos. ¡Tontamente! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, no! ¡Aún sí alcanza a disparar! ¡Alcanza a disparar! ¡Sí, sí lo tengo! ¡Sí! Nada más le quedan dos, papatrón. Le quedan dos. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Porque aquí hay calzoncitos, muchachos, calzoncitos. ¡Vale, perro! ¡Déjame en paz, déjame en paz, deja de seguirme, porquería, me pones nervioso! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡Perfecto, perfecto! Vamos aquí a dar un llegue y regresamos arriba, muchachos. Solamente quedan dos golpes. ¡Ay, pendejo! Dos golpesillos por darle a este güey. ¿Está riendo de mí acaso? ¡Ah, qué pinto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Weey, si me cago, me regresan hasta el principito, muchachos! ¡Oh, oh! ¡Oh, deja de reírte, cabrón! ¡Oh, shit! Dispara, 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 dispara. ¡Uh, qué tonto! ¡Huye, huye, 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 esponja! ¡Ah, shit! ¡Ah, esto está complicado, muchachos! Nada que ver con los otros pinches jefes, muchachos. Están muy cabrónes. Aguado, aguado, aguado. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Para allá. Sigue, sigue. Sigue, motherfucker. ¡Oh, sigue, sigue! Vamos a tratar de darle en su madre. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Está siguiendo en todos lados. Venga, corre, corre, corre. Sigue corriendo. No te muevas. ¡Corre! ¡Ah, un cuadrazo! Ahora sí, perro. Ahora sí, perrín. ¡Bum! El otro no lo he visto. ¿Dónde lo tendrá, muchachos? Tengo miedo de preguntar, la verdad. No lo veo. Va a traer por Detroit, muchachos. ¿Acaso? ¿Behind him? ¿O en la mano? ¿No? Ya destruidas de las manos. Sí, debe de estar por fuerza detrás, muchachos. Yo sigo corriendo sin detenerme. A un amigo voy. A ver. Es muy divertido. Es hijo de su pinche madre. ¡Ey, vete al demonio! No manches, no está. ¿Será Plankton el último, acaso? A ver, no veo. Oh, pues déjame bajar. A ver qué trance. Mejor me rifo unos cates contra Plankton. Y voy viendo dónde está el... Pues es que no veo el último golpe. ¿Será? ¡Ah! Ya te vi, puerco asqueroso. ¡Dumol! Quírate, quítate. Ya vi. Ahora está de este lado. Es que yo estaba corriendo hacia la... Hacia la derecha, muchachos. Es que soy derecho. Soy derecho y no me quito, ¿saben? Así que tengo que echarle ganas a esto. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, güey! Es que cada vez va más pinche rápido. Ahí estás. Ahí estás, muchacho. Te he visto. He visto tu punto débil, papi. ¡He visto tu punto débil! Sácalo, sácalo, sácalo. Sigo corriendo. Sigo corriendo con todo. Demonios. Como en un maratón. Soy el original Bob Esponja. Pantalones cuadrados. ¡Uy! Ahí está, papi. Adiós. Adiós, papi. ¡Ja, ja, ja! ¡Bum! Muerto, muchachos. ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no me hacen! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No! Menos. Has destruido a mi bella esposa. Nos íbamos a casar la semana que viene. ¿Qué? ¿Dijo casarse? ¡Qué asco! ¡Te repararé! ¡Oh, ja, ja! ¡Hasta el demonio! ¿Por qué tienes esos pinches barazotes? Cielos, ¡qué macizo! ¡Este robot está siendo más grande! ¡Y ya estoy ahí pegadito! ¿Va a tener que entrar Patricio? ¿O barinita algo así? Ok. Venga. Pues entramos a la cabeza, demonios. Pues ya estamos ahí, ¿no? ¡Allá voy! ¡Robot Plankton! Demasiado, demasiado. Te entiendo, Calamardo. Es un mega desmadre. Ahora estamos dentro, muchachos. ¿Esto es el final, acaso? ¿Esto es el final? ¡Rayos! ¡Wow! Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Quédate, quédate cochinada. Venga, ¿ya estamos? Y ahora para allá. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lankton! ¡Tú no quieres hacer esto, muchacho! ¡Tú no quieres hacer esto! ¡Oh, shit! ¿Y ahora cómo lo ataco? ¿Qué carajos? Solamente así, mira. Cuando deje de... Eso. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡Ya te tengo, ya te tengo, papi! ¡Eso! Vientos, vientos. Ya salió una de estas. Ya salió una de estas. Venga. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo. ¿Esto qué es? ¿Podré pegarle? ¡Ay, güey! ¡A eso! Pensé que me iba a electrocutar, muchachos. ¿Vieron que se movió algo? Sí, se movió. Y mucho se movió. ¡Boom! A la chiquiente, a la chiquiente. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo que pegarle a este que viene. ¡Oh, shit! Ahora el chiste es darle en su madre. Espérate, espérate. A ver. ¿Qué si no me va a pegar? Deja que aviente ese güey. Lo madreo. Este güey dispara. ¡Ah, no seas imbécil! ¡Me va a matar este güey! ¡Bum! Apenitas. Apenitas. Y ahorita este güey es repetidor es nuevo, ¿no? Y me va a dar en la madre. Oh, oh. Y ahora para dónde, muchachos. Creo que me metí en un gran lío. ¡Wow! ¡Vamos! Vamos para allá, chingues. Creo que no era por ahí. Creo que tenía que esperar que subieran o algo así, muchachos. ¡Mejor! Les digo que de repente el ando cae y cae, pero impresionante, muchachos. Impresionante. A ver. Ven aquí, chingadera. Perfecto. Dispara. Eso. Vámonos. Ahora te toca a ti. ¡Bum! Ahí viene la chingaderilla. Le damos en su madre y disparamos ahora a la Duplicador X. ¡Adiós, Duplicador X! Entonces, a ver. Esto no debería ser más complicado. ¡Ah! Es que yo me lancé valiendo madre y ahí venía Plankton. Demonios, muchachos. Si estás viendo y no ves... ¡Ay, pendejo! ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? Bueno, vamos a darle. Si le podemos, si podemos, si podemos, si podemos antes. ¡Sí! O sea, aquí lo vamos a tener y se va. ¡Ah, sí! Mira. ¡Adiós! Mi planeta me necesita. Nota. Plankton murió en el camino de vuelta a su planeta. A ver, pero el cerebro está cabroncísimo. Más grande que el de Bob Esponja, sí. ¿No? Bueno. No quise ofender a Bob Esponja, pero seguramente no. O sea, tenemos que destruir a estos que vendrían siendo como los pinches fusibles. Algo así. ¡Guapa! ¡Ya, Shodokan! ¡Shodokan! Venga. Ahora vamos para acá. ¡Perfecto! ¡Yipi! Y ahora... ¡Ay, güey! No, no, no... Ah, sí. ¡Ay, ay, 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 muchachos! Tenía harto miedo. Y ahora, ¿qué aventaste? ¿Qué aventaste, chingadera? ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Aventaste como dos mil! ¡Espérate, espérate! ¡Dispara! ¡Dispara antes de que venga alguien! ¡Je, je, je! Sí, me la chingué, me la chingué antes porque ahí apenas van cayéndome. ¡Eso! Y ahora... ¡Ah, me lo habían puesto esta madre para pegarle! ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! ¡Espérate, Plankton! ¡Muchacho! ¡Ser respetuoso, sí! ¡Ay, shit! Bueno, ya está. Aguado, 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 aguado. Venga, venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Te tengo, te tengo, papi! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Ah, mira, hay un chenchufe gigante! ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Me cuentan qué tengo que hacer? Ah, ya, venga, venga, no hay problema, no hay problema. Afortunadamente, Plankton dejó esto disponible. ¡Vámonos! Ahí viene la siguiente fase. ¡A volar, se ha dicho! ¡Avioken! Lo tenía medido, papi. Lo tenía medido, papi. ¡Oh, malas, ego, esos chingosos compirres! ¡Ay, no, 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 no! ¡Disparo! ¡Ay, así está, ahí está! Ahora sí. ¡Ah, puerco asqueroso! Va, va, me late, me late. No hay problema, me late. Vámonos, destruido en segundos. Venga. Hace rato me diste, perro, pero ahora nos toca. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! Vámonos, debe caer otro, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, no, no! ¡Ah, shit! Si estás viendo que ahí viene, cabrón. Tengo que chingarme estos dos. A ver, uno. ¿El otro? Ah, perro, me va a madrear, me va a madrear, me va a madrear. ¡Sí, llegas, papi! ¡Eso! ¡No me des! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Vámonos, vete tú! ¡No, no, no! ¡No seas mamón, que también me estoy muriendo! ¡Oh, pinche planta o no has hecho buen trabajo en madrearme, chavo. ¡Vámonos, vamos, 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 ¡pum! Aquí anduvimos precisos, precisos, muchachos. ¡Wopa! ¡Wey, qué es eso verde! ¿Es la nariz, acaso? A ver, a ver, esos serían los ojos. Sí, de hecho, vendría siendo la nariz, muchacha, ahí están los dientecillos pillos. Bueno, está bien. ¡Oh, mi Dios! Ya vi, ya vi, ya vi, pata, pata. ¡Wop! ¡Wop! ¡Oh, shit, un poquito por acá! ¡Yapa! ¡Eso! Pero si por su pollo, demonios. Lo malo, ¿saben cuál es el...? Espérate, espérate. El problema es que no hay calzoncillos, muchachos. Traigo tres golpes. Vamos a ver cómo nos va. Porque ya vamos a lo bueno, ¿no? No, todavía no, todavía no. Pero ya vamos subiendo demasiado, ¿eh? ¡Ay, hijo de su madre! Espérate. ¡No, plantón, no! ¡No, güey, estás muy cerquita, cabrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Ándale, cerquita te va a tocar chingadaso! ¡Oh, shit, fallé! ¡Qué idiota! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no se vale! No se vale tiros fuertes de cerca, chinga. No se valen cañonazos. Vámonos, lárgate a tu planeta. Allá voy, muchachos. Allá voy. Yo creo que era opcional enfrentarlo, ¿no? No, ¿cuál? Si te lo tienes que chingar. ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? Aguado, aguado, aguado. ¡Chum, chum, 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 chum! ¡Ay, pendejo, pendejo! ¡Idiota, idiota! No le di, no le di, muchachos. ¡Oh, oh, oh! Ahí está. ¡Ay, que este cabrón está muy cerquita! ¡No seas mamón, no le doy! Pero si ya está lo suficientemente cerca para que te den la madre, chingada. La explosión de mi burbuja teledirigida, demonios. Bueno, ya estamos llegando, muchachos. Ya es el último, ya es el último, demonios. Esos brazotes de esponja van a valer más. ¡Ey, ey! Era el último, ¿no? Hijo de tu madre, andas buscando. Pero ¿por dónde darme en la madre, Plankton? Pero vas a ver. Se te va a voltear, muchachos. Se te va a voltear. El mal nunca triunfa, demonios. Bueno, aunque técnicamente este no es Plankton, muchachos. Vamos a alcanzar este güey de una vez. ¡Yeebu! Básicamente este no es Plankton, muchachos. Es un clon. Ya. ¡Ay, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Di la vuelta! ¿Qué rayos? Hijo de tu Planktonesca madre. A ver. ¡Oh! Espérame, espérame. 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 ¡Oh! Tenía que hacer eso desde el principio. O sea, Plankton era un estorbo. Pero siempre tenía que darle la madre. ¡Oh! Mira nada más. Y yo aquí peleando con Plankton. Como si no hubiera un mañana, muchachos. Y tenía que destruirles estas madres. Perfecto, perfecto. Como que sí me sacó de pedo, ¿eh? Mira qué hay allá afuera. ¿Qué se ven por sus ojos? ¡Oh! Sus ojos pispiretos, demonios de Bob Esponja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces, creo que este es el último, muchachos. ¡Oh! Se los dije. Ahorita ves como nada más le empiezas a que a pinches dar toques el cerebro, muchachos. Como cuando te metes ahí algo raro va a estar ahí. ¡Qué bueno que no me enfrente a Bob Esponja de esos brazotes, muchachos! Si no me hubiera hecho una calabaza de un solo golpe. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Oh, rayos! Algo falla. Algo falla. Algo falla. ¡Oh! 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 Creo que sí voy a enfrentarlo, muchachos. ¡Oh! ¡Oh, bendito sea el señor! ¡Se le poncharon! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Demonios! ¡Demonios! Ya mira. Ya está. Ya está. O al parecer, a menos que me tengan que enfrentar otra vez a Plankton. ¡Bien! ¡Tú este Bob Esponja lo hiciste! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Sí, sí. Bob Esponja. ¡Qué buena onda! ¡Todos mis planes arruinados! ¡Demonios! ¡Se acabó! ¡Me haré abocado! ¡Pues sí, güey! ¡Todavía no me han derrotado! ¡Tengo un montón de robots en fondo de bikini! ¡Los llamo a todos! ¡Y verán lo que es bueno! ¡Vértebra! ¡Plancton! ¡Oh, oh! ¡Te destruiré! ¡Que tú me destruirás! ¡Yo te destruiré a ti! ¡No, mamá! ¡Ya duplicó todo! ¡Ya son un chingo, demonios! Ahí es donde debe entrar Plankton y decir, yo soy el único aquí. Mira, está como apenadito, ¿viste? Plankton. ¡Demonios! ¿A quién llamas, estúpido? ¡Fui a la Universidad de Robots! ¡Cafetera sobredimensionada! ¡Ya traen un desnueve! ¡Que se armen los chingadasos, muchachos! ¡Que se armen los golpes! Plankton, ¿aprendiste la lección? ¡Oh, sin duda, la próxima vez! ¡Lo haré mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Que quiero un helado! Creo que Patricio es el mejor de la vida, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Nada? Ok. Patricio no sabe dónde se paró. ¿Necesito recordar de que todavía hay robots sembrando el caos en fondo de Bikini? ¡Es una pesadilla! Bueno, creí que dijiste ardilla. No sé por qué, pero me están castigando, dice. Calamardo. Todavía hay trabajo. ¿Qué hacer? Yo tampoco me tendré. No, hasta que fondo de Bikini esté a salvo. Ok. ¿Entonces cuándo? ¿Qué chingados? Bueno. ¿Y ahora? ¿Ya me puedo ir o algo así? ¡Oh, ya se acabó, muchachos! No sabía qué era el final. Yo pensé que todavía tenía que rifarme algo más. Pero bueno, vamos a dar la vuelta por aquí. Mira nada más. Estamos ahí viendo los créditos en los que nos rifamos esta cosita. Supongo que es ya nada más para que te rifes los créditos, muchachos. Ya no saben qué hacer para que te quedes a ver quién chingados hizo el juego, muchachos. Pero bueno, hemos conseguido acabar este jueguillo bastante divertido, bastante tranquilito, muchachos. Ahí todavía cosas por abrir, como por ejemplo el cine ese que había mencionado antes. Ese lo abres con creo que 50 mil o no sé cuántas de estas madreolas ahí que tenemos ahí, 16 mil. Pues vamos a tratar de hacerlo en algún momento, ¿no? La verdad, yo ya lo acabé. Ya se quedó ahí. A ver, súbame, súbame. Eso. Por lo pronto hemos llegado al final. Estamos viendo, ya saben, los créditos. Hemos hecho otra hazaña, muchachos. Ahí está la gente, mira, reclamando, diciendo qué buena onda que lo acabaste, chavo. Así que, muchachos, aquí nos despedimos nosotros. Le damos al juego como es para relajarse. O sea, sí es un reto, pero tampoco es así lo más impresionante del mundo. Le vamos a dar, yo creo, yo le daría un 8 de 10. 8 de 10, cómo no. Juego muy bonito. Les repito que me recuerda mucho lo que es Mario 64, Banjo, Caso y todos esos juegos bonitos, muchachos. Que en algún punto tendremos en el canal. Así que, muchachos, yo me despido con un logro más aquí en el canal. Así que, si llegaron hasta este punto, como ya es costumbre, ¿eh? ¿Eh? Como ya es costumbre, suscríbanse. Denle un like si algo en lo más mínimo les gustó. Y yo los estaré viendo mañanita con otro video y con otra serie, muchachos. Ahí chequen a ver qué serie vamos a tener. Así que, este, tengan bonita semana. Mañana nos vemos con otro, con otro videíto. Yo soy Chad, cuídense mucho. Gracias por ver. Nos vemos. Bye. Salta, Bob Esponca. Salta, devorio.